muy buenas pintores hoy es viernes y que toca nuevo vídeo hoy os voy a explicar cómo usar el evolution de red plus y voy a pintar esta mini os voy a explicar cómo pintar con violeta que es un color también algo difícil y nivel en esta ocasión es intermedio pero si seguí los pasos para resultar súper sencillo así si ya estáis listos vamos a por ello y y y y y y y y y Empezamos. Lo primero es imprimar la miniatura. Yo apliqué tres finas capas de imprimación negra y ahora con el color rojo visceral voy a aplicar el color base. Agito bien el bote y lo pongo en el blister viejo 1. Voy a añadir un poquito de medio mate para matear el color. Esta gama es algo satinada y quiero que la ropa sea mate. Para diluir esta gama os recomiendo el thinner ya que la pintura es más espesa y con el thinner os va a quedar mucho mejor. Voy a usar el Evolution CR Plus. Aguja 0,2 milímetros y la presión a trabajar va a ser 1,8 bares. Y ahora que toca pues aplicar fines capas cubriendo todo muy bien. Aquí ya podéis ver el color aplicado. Paso número 2. Con el color violeta de Model Color voy a añadir agua ya que con esta gama podemos diluirlo perfectamente con agua pero si es de la gama Game Color os recomiendo thinner. Remuevo bien hasta conseguir la dilución perfecta y para dentro. Compruebo siempre comprobar un papel que la dilución esté bien. Y ahora voy a aplicar con una especie de iluminación. ¿Dónde? En las zonas más elevadas pero sin cubrir las arrugas profundas. Quiero que el rojo sea el color de sombra así que ¿Cómo hacemos eso? Pues inclinamos la figura para que así la pintura quede en las zonas más elevadas. Es donde está el truco. Fijaos muy bien que era al inclinar la pintura pega en las zonas más elevadas, en las arrugas más altas. Muy importante, ir despacio sin ninguna prisa. Fijaos que son ligeros toquecitos en el gatillo, todo muy suave. Y cuantas más pasadas le des a la misma zona el color se vuelve más intenso. Estamos consiguiendo un rico contraste ya que el rojo queda en sombra y el violeta en luz. Va a quedar un esquema muy 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 chulo. Aquí ya podéis ver el color violeta aplicado. Paso número 3 y ahora con el color azul violeta voy a seguir iluminando. En el blister aún tengo un poquito del color anterior, no pasa nada, lo mezclo. Y como es de la gama Model Color, añado agua. Hay que remover bien hasta conseguir la dilucción perfecta. Y ahora aplico esta iluminación. ¿Dónde? Pues en las zonas del anterior paso, pero reduciendo la zona de iluminar. Vamos a ir recortando la iluminación. Sobre todo me voy a centrar en la parte más alta del faldón, capucha, mangas. Y como siempre, fines capas. También os quiero pedir un favor. Si os está gustando el vídeo, compartidlo con vuestros amigos ya que me ayuda muchísimo a seguir haciendo contenido para vosotros. Así, si me podéis hacer este favor de compartir el vídeo, os lo agradezco. Continúo aplicando esta iluminación. Me acerco un poquito más para tener una mayor precisión. Y ya podéis ir notando como la ropa ya tiene más luz. Y ya podéis ir notando como la ropa ya tiene más luz. Aquí ya podéis ver la luz aplicada. El proceso con el aerógrafo ya está terminado y ahora voy a usar el pincel para seguir iluminando. Uso los mismos colores, el violeta y el violeta azul. Y el pincel uso el número 2 de la serie M de Artis Opus. Un pincel con la punta más corta, más gruesa y así tenemos una mayor precisión para pintar las a vistas. En este paso voy pintando las arrugas, el relieve y también todas estas roturas que tiene la tela. No es un proceso difícil, pero sí laborioso, hay que dedicarle tiempo. La verdad que este esquema está súper chulo. Muchos me preguntáis cómo hago los esquemas. Una gran cantidad de veces las compañías me dicen más o menos el color que tienen que llevar las figuras, porque muchas de ellas son de un ejército y necesita coherencia. En este caso, este ejército tiene el color violeta y el dorado, incluso el rojo, también me dijeron. Entonces, más o menos, busqué información de ese ejército y otro compañero, Rodrigo, pintó una mini con el mismo esquema. Entonces, más o menos, seguí el mismo patrón para que así las figuras sean coherentes en el ejército. ¡Gracias! Muy importante a la hora de iluminar con el pincel, para que no se produzca ese salto de arógrafo y pincel, es aplicar la pintura también muy fina, así no se va a notar ese cambio de herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya podéis ver las luces aplicadas a pincel y ya vamos para el siguiente paso. Paso número 5 y ahora con el color gris lobo voy a seguir aplicando luces. Le añado un poquito de violeta azul para oscurecerlo un poquito, ya que este color es bastante claro y hay que rebajarlo un poco. Por eso es bueno siempre trabajar con una paleta húmeda. Ponemos todos los colores y podemos ir mezclando entre ellos y siempre se mantienen frescos. Esta iluminación es más precisa, ya vamos a iluminar un poquito más la rotura de la ropa, las arrugas más pequeñitas, sobre todo también perfilar bien los bordes para buscar un contraste. Si os fijáis no estoy usando el blanco para iluminar, estoy usando el gris lobo que es un color que no es blanco, es un tono blanco con azul, bastante frío y para iluminar el violeta nos viene perfecto. Si queremos una mayor intensidad al violeta, pues tenemos que iluminarlo, por ejemplo con el amarillo hielo, carne dorada, colores que contenga amarillo. Yo en este caso quiero un violeta pálido, pero sin perder intensidad. Por eso está el rojo por debajo, para darle ese toque de contraste. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya puedes ver las luces terminadas. Con los colores púrpura y rojo visceral voy a aplicar más sombras en la ropa. Ya tenía sombras con el color rojo, pero lo quiero marcar más. Aplico la pintura en las zonas más profundas para buscar un mayor contraste. Luego, en las zonas medias, aplico la pintura más líquida, como si fuera una veladura, para entonar la ropa con el tono púrpura. Muy importante, no aplicar una pincelada gruesa. Ya que trabajamos con el aerógrafo y si aplicamos una pincelada fuerte se va a notar mucho. Así que vamos aplicando finas capas para conseguir un buen resultado. ¡Suscríbete al canal! En algunas zonas estoy añadiendo más púrpura, ya que quiero darle un efecto también mágico a la ropa. Aquí ya podéis ver el resultado final y ya vamos para el siguiente paso. Pinté los metales y algunos detalles. Quería que el vídeo fuera algo más corto y centrarme solo en cómo pintar el color violeta y el OSL, que os puedo explicar ahora. Voy a usar el color blanco para pintar el color base del humo, de este humo que sale del libro. Lo podemos hacer aerógrafo, mascarando todo o a pincel. Color blanco aplicado. Color blanco aplicado. Paso número 8 y con el color amarillo-verde voy a aplicar el color base al humo. Pongo un poquito de color en el blister, añado agua y a remover. Uso el arógrafo para ir mucho más rápido. Lo podéis hacer a pincel. Pero si os queréis ahorrar algunos minutillos, usar el arógrafo. Muy fácil este paso, es solo cubrir toda la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Color base aplicado. Y ahora con color verde bilis. ¡Muy importante agitar bien! voy a añadir un poquito de medio mate como ya os comenté al principio el vídeo la gama game color es algo satinada y si la queréis mate pues solo es añadir un poquito en el medio mate para matear el color también voy a usar el arógrafo para aplicarlo compruebo y ahora aplicar finas capas fijaos muy bien el recuadro toquecitos en el gatillo fijaos que también pinto un poquito las páginas para crear el efecto osl también en la capucha no lo quiero muy marcado así que lo estoy aplicando muy 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 suave ahora con el color verde bilis y el verde oliva a pincel aplico lavados justo en la unidad de la unión del libro con el humo también aplico este lavado en la capucha así consigo una definición en el osl fijaos que el pincel tiene la punta más larga no me hace falta mucha precisión así que este pincel va perfecto tiempo atrás hice un vídeo explicando cómo aplicar el osl aquí os dejo el link al vídeo que os recomiendo verlo ahora con la tinta verde amarillo hielo y blanco voy aplicando unas sombras una iluminación ya son los últimos toques para terminar el efecto osl con la tinta lo que hago es definición sobre todo me centro en los huecos y ya poco a poco ya vamos terminando esta mini marco un poquito la iluminación en la zona más alta y aquí ya podéis ver el resultado final mini terminada espero que os haya gustado muchísimo el proceso y cualquier duda que tengáis lo podéis dejar en los comentarios que os pareció la evolución CR plus si queréis que realicen más vídeos con este horógrafo dejarlo en los comentarios si os gustó el vídeo dejar un like y compartirlo con vuestros amigos que son mayoría muchísimo por último si queréis conocer todos los productos que uso pinchar en la descripción del vídeo si vivís en españa lo podéis conseguir en goblin travel francia hobby shop reino unido element games canadá sandwork hobbies mexico a hobbys y por último llega un nuevo sponsor al canal una tienda alemana table top paradise chicos pintar mucho y nos vemos en el siguiente vídeo e y y y y Gracias.